Y nosotros estamos presentando el nuevo de carajo Este es el tema número 7 del disco Se llama Pruebas, otra radio Nosotros, tema número 7 del nuevo disco de carajo Se llama Pruebas Carajo Atar nuestros miedos, tomar el valor amargo Entrar en su calor Acabó la satisfacción Acabó lo que te engañó Salva el alma de Que te ponen el ser De cuerpos Bajo este sol Alguien te juró Bajo este sol Alguien te engañó Al diablo Y a su Concesión Que soy de El nuevo disco de carajo Primicia de Juárez El nuevo disco de juárez La siguiente está presentando Los primos corran a abrazarse Como se merecen Está todo dicho Tu ambición Su egoísmo es Un millón Bajo este sol Alguien te juró Bajo este sol Alguien te engañó La sangre habló Que soy de ¡Santa Rosa! Dos en punto, dicen que hoy llega Santa Rosa Lo único nos hacía falta Llega Santa Rosa Bueno, que deja